El Teatro de Teatro 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 de Teatro El Teatro de Teatro de Teatro de Teatro de Teatro Perfecto, uno, dos, tres y adentro, mira Voy a hacer lo siguiente, mira Abrirlo un poquito más grande y sencillamente, señores y señores un aplauso fuerte a ella que se lo merece Señoras y señores, no se pierdan este festival de magia que le va a dar el toque que le faltaba a Bucaramanga para ser una ciudad mágica.